Hola, mi nombre es Aaron Flores, soy guitarrista y compositor. Mi quehacer artístico se divide en dos ámbitos, uno que sería el de la educación musical, imparto clases de guitarra y de ensamble de jazz en la Escuela Superior de Música, y el otro que sería el de la creación escénica y la interpretación musical. Aaron Flores estudió la licenciatura en jazz en la Escuela Superior de Música, donde forma parte de la plantilla de profesores desde 2012. Participa de la escena del jazz en México y ha creado varios discos reconocidos en el ámbito nacional. Esta cuarentena ha permanecido activo y el encierro lo invita a varias reflexiones. A raíz de esta situación en la que nos encontramos, de la pandemia y del encierro, pues he reflexionado sobre estos dos ámbitos. Por ejemplo, con respecto a la educación musical, una de mis principales preocupaciones es el hecho de que un gran número de jóvenes que se venía desarrollando en la esfera pública, en espacios públicos y que presentaban nuevos proyectos y que venía realmente haciendo un gran trabajo, pues de pronto se ve cortado ese trabajo. Entonces habrá que encontrar maneras para retomar ese desarrollo o incluso sustituir esos espacios por a lo mejor espacios virtuales en los cuales ellos puedan seguirse desenvolviendo en el ámbito musical. Y con respecto a la música y a la creación propia, pues toda mi vida intenté igual desenvolverme en esta red de músicos, sobre todo del jazz en la Ciudad de México, en la que la interacción directa era muy importante, lo que en el jazz llamamos el interplay. Y pues también de pronto ya no se puede dar esa situación. Flores, quien ha formado parte de agrupaciones como Taurus, Hernán Hedge Expression Quartet, Orquesta Nacional de Jazz, Bahía de Ascenso, Juan Ale Science Quartet y Cristian Valdera Sexteto, entre otras, ha editado como solista grabaciones como Loto, Otras Estampas Citadinas y Nova Ínsula, junto con Federico Hurtz, Benjamín García y Hernán Hedge. Durante el encierro, ha grabado interior-exterior. En los primeros días de la pandemia, realicé la grabación de un EP que se llama Interior-Exterior, en el cual utilizo grabaciones de campo, grabaciones desde la ventana, de cómo sonaba la calle en esta cuarentena. Y también, pues, investigar cómo la interacción musical la podría yo hacer conmigo mismo. Por ejemplo, grababa improvisaciones y encima, con otro instrumento, empezaba a desarrollar otras ideas. El hecho de tocar solo me ha llevado a hacer arreglos y música para guitarra sola, que también la tenía yo un poco abandonada, hace tiempo que no tocaba yo solo, todo el tiempo tocaba en conjuntos. Entonces, pues, bueno, también obliga a tener que desenvolverse de otra manera. El EP Interior-Exterior, resultado de la cuarentena, se puede conseguir en el sitio aaronflores.bandcamp.com. Y sobre más noticias e información en torno al trabajo del compositor, se le puede seguir en su página electrónica aaronflores.net y de su cuenta de Instagram, aaronfloresn. ¡Gracias! 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 Gracias.